¡Hola! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal de Don Gregorio y Jack Bienvenidos a otro nuevo video, a otro nuevo unboxing En esta ocasión vamos a ver un accesorio para la GoPro Ya os enseñé hace unos cuantos videos, porque no se cuantos días Una especie de bastón para coger la GoPro y ponerla en el extremo y así Os hacéis una idea, ¿no? Poder grabaros a vosotros mismos, poder grabar ciertas situaciones O condiciones especiales donde no vais a poder llegar Y he encontrado por casualidad el otro día, como estáis viendo, en MediaMark Este palo es tensor de 36 pulgadas Que no sé si equivale aproximadamente a unos 90 centímetros Y que vamos a ver ahora mismo juntos Así que sin más rollos, vamos a cortar Ahora en MediaMark, porque por lo visto tienen mogollón de robos en la... En todos los accesorios de las GoPro lo tienen puesto con alarmas Y si no se le pides a alguien que te lo quite, pues no puedes ni sacarlo para verlo Pero bueno, no os he enseñado nada más Vienen incluidos lo que es el bastón Lo veis ahí El bastón, un mosquetón y una especie de correa o pulsera para asegurarlo a tu muñeca Está en inglés, aquí tenéis la página, spgadgets.com Y vamos a abrirlo A ver como es Aquí lo tenemos Dejamos por aquí la caja O mejor la quitamos Bien, este es el mosquetón que te viene incluido Pero bueno, por si lo queréis agarrar a vuestro pantalón o a la mochila o algún sitio La correa o pulserita Para que os lo pongáis en la muñeca Viene con el logotipo de la marca Es un cordón Cómodo, grueso, distinto al otro Esta tuerquecita Es la que... Donde vais a sujetar lo que es la cámara Que viene ahí Puestra en el otro extremo Vamos a acercar el zoom Para que lo veáis todo así un poco mejor Veis la tuerca Esto lo pondréis por aquí Ajustáis con este botón Y lo ponéis más o menos Como queráis ¿Vale? Y vamos a sacar ya lo que es el bastón Trae este... ¿Veis como? Así lo podéis, fíjate Así lo podéis ya sujetar ¿Vale? Trae un mango de goma Que se agarra bastante bien Como tiene esta superficie rugosa Se agarra con bastante facilidad Viene aquí con el logotipo de la marca Por aquí evidentemente pondríais la correa Aquí engancharíamos Lo que es la cámara La GoPro Aquí tenemos una primera extensión Otra, otra Y otra Así que este es el accesorio El nuevo accesorio para la GoPro Te vale evidentemente tanto para la 2 como para la 3 Como supongo para la 3 Plus que ha salido Pesa muy poquito Lo podéis también utilizar así Porque, bueno, os va a valer como un poco La imagen va a estar más estable grabada Si grabáis cámara en mano con la GoPro Seguramente esto os ayude bastante Lo lleváis así para que grabe de forma estable Y bueno, para extenderlo simplemente dais un pequeño giro Tiráis hacia arriba Y para cerrarlo igual Como si fuera una antena telescópica Más o menos Como veis en la imagen Ya tenemos colocada la GoPro La Hero 3 Black Edition Y así mismo quedaría bastante bien Porque el otro extremo O el otro palo como es fijo Pues no podríamos hacer nada por llevarlo así Y esta es una forma más cómoda de grabar en mano Y de poder estabilizar la grabación ¿Veis que cómodo sería el poder llevar así la cámara y poder grabar? Y la empuñadura se agarra muy bien De todas formas como tenéis la correa Podéis enganchar la otra correa por si tenéis Estáis haciendo algún deporte de riesgo Y creáis que se puede... Pues que se puede perder Aquí como veis está ya con el bastón totalmente extendido En sus tres fases Que tiene Y aunque sea más delgada Esta parte de aquí Sea más fina La sujeta como veis con Con mucha firmeza ¿Vale? Quedaría genial para grabaros a vosotros mismos O meter la cámara por sitios o agujeros O acercaros a animales peligrosos Como Fran de la jungla Que hace esas grabaciones increíbles Y bueno, para evitar que os muerda el bicho Podéis utilizar este palo Vais a tener ahí una pequeña defensa Este palo yo creo que a Nico Te molaría bastante Y creo que te podría ser útil No es muy barato, eso sí, eh Pero creo que le podrías sacar bastante utilidad Con la GoPro que tienes Nada más y nada menos amigos Hemos llegado al final de este vídeo De este unboxing De este accesorio para las GoPro Este brazo extensible Bastón, palo o como lo queráis llamar Gracias como siempre por estar ahí Por ver mis vídeos Y espero veros en el próximo vídeo Un saludo para todos ¡Ciao!